Bueno, que me topo con este pendejo, ¿no? Tiene 500 seguidores. Es influencer, yo creo. Y me dice, saludos viejón, en el 2016. Y ya me saludaba. Obvio, nunca lo vi. Y ya me manda aquí Osnar, no sé qué. Y responde a mi historia, me dice, ya no llenas, puro grupo firme. Y le pongo yo. Chinga tu madre cada vez que cagues, hija tu puta madre. Pensé que era vieja, ¿eh? Puto de mierda. Primero me andas valiendo el culo y aquí andas chingando a tu madre. Perro, malparido. Mira como vivo yo, mira como vivo y tú, pendejo. No, para que veas. Estúpido. Es una cagada, perro. Primero me dice, saludos viejón. Hola, hola. Y ya después pura mamada, chinga tu madre, pinche fan frustrado. Me pelas la ver... No, ya chingaste a tu madre conmigo, aquí no vas a andar chingando a tu madre. Andas diciéndome mamadas, a chingar a su madre. O somos o no somos. No, es que disculpe mi viejón a la verga. Chinga a su madre cada vez que cague a la verga. O lo quiera, chinga a su puta madre. Cagado verga este. ¿Qué piensa este verga? ¿Qué por él? ¿Cómo? Yo no como por estos pendejos, yo como por la gente que me apoya a la verga. Bueno, muchachos, volviendo con el tema de este mentado Jairo, que hace rato le contesté. Volviendo con ese tema, le voy a decir una cosa. Quien me conoce de años saben que yo nunca me he dejado de nadie. Y muchos me escriben, es que no era para tanto, Larry. ¿Por qué le echaste de la madre? Que chinga a su madre, otra vez le vuelvo a decir esa verga. ¿Por qué? Porque para empezar, el que llegue conmigo, me ponga una mano para abajo y me diga. No, es que tú ya no llenas. Bueno, es que yo tengo muchos años en la música. Los tiempos suben, bajan y bendito Dios, cumplo 25 años este año. En 1997 me metí a grabar como solista en Víctor Bio, California. Y ha pasado 25 años y sigo viviendo de la música y de otras cosas que están conectadas con la música, conectadas con la televisión y el negocio que tengo. Bendito Dios, yo vivo de la gente que me apoya, de la gente que va a mis conciertos, de la gente que compra mi música. No vivo de la gente que me ve. No todos los que me ven aquí me quieren. No todos los que vienen a mis redes sociales me aman, me idolatran. No, y no pido que me idolatren y me amen. Solamente que ustedes acepten como soy yo a la verga. Y quien no, que vaya a chingar a su puta madre. Quien no, pues ¿qué hace aquí? Pero llegan, ay, es que te pasaste. Es que lo ofendiste. Y dicen otros comentarios, no. Es que ustedes, los artistas, los influencers, los conocidos, los famosos deben de aguantar lo que nosotros digamos. No, chingan a su madre. No debemos de aguantar lo que ustedes opinen a la verga. Sí, sí. Somos personas que tenemos nuestras redes sociales abiertas, nuestra vida abierta. Y creamos contenido porque es un trabajo crear contenido para ustedes, para que se entretengan, para que se diviertan. Ok. A los que aceptan, quieren y adoran ese contenido, gracias, de esos vivimos. Pues no de un pendejo que viene a decir, no, es que ya no llenas. No, y aquí el pedo no es porque me haya comparado con otro grupo. No, el pedo no es ese. El pedo que tú no puedes venir, aunque sea menor o grande. El hey que me tires, viene siendo el mismo, viene siendo hey. Porque el vato no vino a decirme, Dios te bendiga a mi Larry, ojalá en Oxnard, cuando vayas allá, llenes. No, el vato dice, ya no llenas. Espérame, mijo, espérame, mijo. Sigo viviendo de la música. Sigo viviendo de la música. Sigo comiendo de la música. De una u otra forma, con las 100 personas, 1000 personas, 300 personas. No, no lleno estadios. Eso ya lo sé. Nunca lo he llenado. Nunca lo he llenado. Pero tengo 25 años que vivo de esto. 25 años que tengo viviendo de las personas que me apoyan. De las personas que han comprado mis productos. Las personas que han consumido mi reality, consumido mi música. Y las personas que consumen mi contenido. Ok. Desgraciadamente, es que no. Si uno debe de contestarle así, chingan a su madre. ¿Cómo, verga? No, yo no me voy a dejar. Yo no soy de fierro. Yo no soy de lona. Yo no soy de plástico. Yo soy ser humano como ustedes. Que ustedes se imaginen que un artista no debe de contestar. No. Chingan a su madre. Llegas aquí cagando la verga. Es que es cada quien abierto a como se quiera manejar. Hay muchas compañías que no quieren que sus artistas se rebajen. Ay, es que tú, Vales, verga, rebajate con un fan. Yo no me rebajo con un fan. Yo a un fan le mando saludos. A un fan lo apoyo. A un fan lo quiero. A un fan lo abrazo. Pero un pendejo que viene aquí a chingar a su madre. Lo mando a chingar a su puta madre. Y no me arrepiento a la verga. Que chinga a su madre otra vez. Y sí, con su puta perra bomba madre. O a un fan lo voy a rebajar a su puta madre. Gracias.